Seguramente habrás escuchado alguna vez lo de la técnica de abrazar árboles o abraza a un árbol o los beneficios incluso de abrazar a un árbol. ¿Y tú cómo lo ves? Zombat Van Chamek. Recordad este nombre que será importante para después. Más conocido probablemente como Boacap por Pramuk. ¿Es un futbolista tailandés? Pues sí, resulta que jugó un tiempo al fútbol profesional de segunda división. Pero aquí no vamos a hablar del fútbol. Vamos a hablar de su carrera de Muay Thai y K1. Y cómo a base de hostias y traiciones salió de la pobreza y llegó a ser el mayor difusor del Muay Thai en el extranjero. Nacido en 1982 en Surin, una de las provincias más pobres de Tailandia, en una familia muy humilde, a los 7 años asistió a un evento local de Muay Thai cerca de su casa. Quedó sorprendido con lo que vio y quiso empezar a entrenar. Sus padres, que vivían al día con el arroz, aprobaron. Y así, a la edad de 8 años, empezó su carrera como luchador. ¡Bien hecho! En Tailandia el Muay Thai es un medio para ganar dinero. Pelean muchísimo y desde muy temprana edad. Por eso masan literalmente cientos de peleas. A los 15 años se mudó y empezó a entrenar con el gimnasio por Pramuk. Ahí sería reconocido como Boacap, que significa flor de loto blanca y su apellido por Pramuk. Su primer nombre de pelea fue Damthamin Kiatnanan. Boacap ha ganado varios cinturones a su nombre luchando en Bangkok. El título de peso pluma del Om Noi Stadium fue su primer cinturón. Después de eso pasaría a llevarse el título de campeón de peso pluma de Tailandia. Luego procedió a ganar otro cinturón del Om Noi Stadium, esta vez en la división de peso ligero. En diciembre de 2002 Boacap ganó el torneo Toyota Marathon en el prestigioso Lumpin Boxing Stadium, venciendo el muy respetado japonés Satoshi Kobayashi en la final. Ese mismo año un nuevo evento en Japón buscaba luchadores para la categoría de 70 kilos. El evento era... K-1. Una especie de lucha entre estilos de golpeo, con reglas mixtas donde todavía se podían ver a karatekas, kickboxers o taekwondistas puros enfrentarse entre ellos. Una maravilla. En el primer evento el ganador fue el holandés Albert Krauss, en el segundo el japonés Masato, y en el tercero... bueno. En julio del 2004 Boacap se estrenó en K-1, sorprendiendo a todo el mundo con su estilo tanque. Venció a John Wayne Parr, a Takayuki Kohiru Imaki, y al anterior campeón japonés Masato en la final, convirtiéndose en campeón mundial de K-1. En 2005 casi repitió su carrera por el campeonato, pero perdió la ronda extra en una controvertida decisión ante el holandés Andy Schauer en la final. Veréis, en K-1 los combates consistían de tres asaltos de tres minutos donde se daban con todo. Pero si el combate no estaba claro, pues se hacía un extra round. Y aquí pues ocurrió eso. Y Boacap perdió. En el Gran Premio Mundial K-1 Max del 2006, se enfrentó nuevamente a Andy Schauer en la final, pero esta vez lo derrotó por KO técnico, ganando así su segundo título de K-1 y convirtiéndose en el primer hombre en ganar ese título dos veces. K-1 ha tenido una grave denuncia de apoyo y financiación por parte de la mafia japonesa, la Yakuza. Pero eso es otra historia. Boacap perdió ante Masato por decisión unánime en los cuartos de final en el 2007. Y aunque fuese mi finalista en el K-1 World Max 2009, decidió no competir en el del 2010, porque estaba disgustado con la decisión oficial. En cambio, porque puede, participó en el Torneo Mundial de Shoot Boxing 2010, junto con el ex tres veces campeón del torneo y, sí, casualmente, Andy Schauer. Sin embargo, Tobi Imada derrotó a Schauer en las semifinales para enfrentarse a Boacap en la final. Y Boacap venció a Imada por KO técnico en el segundo asalto para convertirse en el nuevo campeón mundial de Shoot Boxing. Eso sí es fuerza. Ese año también coprotagonizó una película de hostias llamada Yamada, basada en la vida de un aventurero japonés que se acabó convirtiendo en el gobernador de una provincia en el sur de Tailandia. Y parece que le cogió el gusto a esto del cine. ¿Tal vez candidatas para la sección cine de hostias? Yo. Ese mismo año lideró la Muay Thai Combat Fan Expo para exhibir el deporte en Italia, junto con Saen Chai, otro grande del estilo, además de muchos otros. En enero de 2012 encabezó el Yokao Extreme en Milán frente a 12.000 asistentes, venciendo a puntos en el evento principal. En este punto parece que todo iba perfecto en la vida de Boacap. Se había convertido en una de las personas más famosas de Tailandia, conocida por seguidores y practicantes de artes marciales de todo el mundo. Siendo luchador profesional de élite, luchando y venciendo a los mejores por todo el mundo. Lo había logrado. Pues no. Boacap desapareció en tiempo. Y el 12 de marzo apareció en el sálvame tailandés paralizando el país para disculparse con los fanáticos y explicar su desaparición. Afirmando que tenía problemas recurrentes en Port Pramuk, ya que desde el 2009 había decidido retirarse. Pero Port Pramuk no le autorizó, tócate los cojones, que tenía acumulación de lesiones con las que participaba en peleas y que además no recibía ninguna ayuda médica por parte del gimnasio. Se sintió insultado por el comportamiento de la gerencia que allí tenían. Además estaba programado para visitar Japón con el primer ministro para un combate de exhibición, pero fue cancelado a favor de otra pelea. Pero esto no es lo único que le pasó a Boacap. Recordáis que él quería salir de la pobreza. Debería haberlo logrado en este punto, ¿verdad? Yeah. Pues no. ¡No! Resulta que Pramuk le estaba quitando un 95% de todo lo que generaba. Es decir, de cada mil dólares, él recibía solo 50. ¡Una puta locura! Al final de la entrevista anunció su retiro oficial. Pero el gimnasio Port Pramuk no quería perder su gallina de los huevos de oro, así que en este punto se inicia una guerra entre ellos. ¡Digo, ay, ya está aquí la guerra! Se propusieron varios acuerdos para mediar la situación que no llegaron a buen puerto. Y Boacap se mantuvo en su merecido retiro. Esta situación abrió un debate hasta entonces tabú en Tailandia. ¿Cómo podía ser que luchadores famosos fuesen pobres y estuviesen apartados de la sociedad? Pues porque si los campos de entrenamiento se quedaban con casi todo lo que generaban y ellos se pasaban el día entrenando, ¿qué quieres? El 17 de marzo del 2012 se anunció que volvería a entrenar. Y en ese momento empezaron a referirse a él como Boacap Banchamec. ¿Recordáis su nombre original? Y además reanudaba el entrenamiento en el gimnasio Banchamec, recién construido en tan solo 10 días y en su ciudad natal, llevando su nombre. Lo construyó no solo porque quería seguir entrenando, sino para poder ayudar a los niños de su pueblo a descubrir el Muay Thai. Durante todo el 2012 Boacap disputó el Thai Fight, llevándose el cinturón del evento al final del mismo. Y también dijo a la prensa que quería poner fin a la disputa entre él y el gimnasio por Pramuk. ¡Qué agradable sujeto! En el año 2013 fue galardonado como Master Honoris Causa en Ciencias del Deporte, por su contribución como uno de los más grandes atletas de Tailandia y del mundo. En el 2014 K1 realizó un evento en Tailandia, convocando nuevamente a Boacap para pelear contra el alemán Enrico Kell. El resultado fue un abandono de Boacap antes de empezar el cuarto asalto. ¿Por qué? Pues a día de hoy todavía no hay explicación. Muchas teorías apuntan a la intervención de la propia Yakuza, y otros hablan de presión por parte de los patrocinadores. ¿Quién sabe? Durante varios años también ha tenido problemas con Thai Fight, que alegaba contrato de exclusividad mientras Boacap firmaba pelear en otras promotoras. Así que durante un tiempo se vio a Boacap en clases de Jiu-Jitsu, Judo y Lucha Libre. Una carrera en MMA le habría permitido pelear sin romper su contrato. Y algo se apoderaba de mí en ese momento. La esperanza. La ilusión. La alegría. Pero la vida a veces es una perra despiadada y eso no pasó nunca. Y me duele. Su carrera en Muay Thai y K1 es muy vasta, y ni siquiera está oficialmente retirado a fecha de este vídeo. Según Wikipedia tiene 239 victorias, 24 derrotas y 12 empates. Son 275 combates profesionales, de los cuales 73 venciendo por K-K técnico. Para que os hagáis una idea, sus K os suman más combates que muchos luchadores profesionales en toda su carrera. Os hago un recorrido en su récord profesional. Esto hace que para que sean listas competitivas no pueda incluirlo en las de kickboxing, porque los tailandeses la reventarían totalmente. Provisionalmente no lo pongo en ninguna lista y espero sugerencias en los comentarios. Sigo. De sus combates a partir de esta fecha voy a destacar los siguientes. Su victoria contra el español David Calvo. Español de España. Y su derrota contra el español Yonai Risco. Y atentos porque aquí el licuverso se va a entrelazar. Se enfrentó dos veces a un luchador que me pedís muchísimo, Jilong. Venciendo la primera y perdiendo la segunda. Ambas por decisión. Uy, ¿cómo se entrelaza el licuverso si todavía no te... Calma. Todavía no hay una historia de Jilong, pero a día de hoy Jilong tiene un récord de 62 victorias, 12 derrotas y un empate. Este único empate es contra Yuichiro Nagashima. Y, ¿contra quién perdió Nagashima tiempo después? Contra Shusha Odon, de quien ya hay tres vídeos en el canal. El último combate de Buacap a fecha de este vídeo fue en el 2019, venciendo por Kao Técnico en el primer asalto, sumando una racha de siete victorias desde la derrota contra Yonai. A día de hoy Buacap se centra en su marca personal, la enseñanza y los negocios, para tener la vida que se merece por su trabajo. Capitalismo, ahorro y trabajo es duro. No hay otra cosa. Este luchador es definitivamente el mayor responsable de la difusión del Muay Thai fuera de Tailandia. Y sea lo que sea que decida hacer de su vida, espero que tenga la prosperidad que se ha ganado a lo largo de su carrera. Lo que tú puedes hacer es suscribirte, seguir en Instagram, seguir IQfight o unirte al IQteam en Patreon. Me relajas un poco, ¿vale? Gracias por estar ahí, gente. ¡Gracias!